Me gustaría hablar de ti, Juan Carlos. Oh. Bueno, supongo que ya me extrañaban. ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Muy buenas mis queridos suscriptores de YouTube. Como ya he vuelto, creo que no tienen que preocuparse con el siguiente video. Jeje ya está. Tengo pensado la idea de 5 videos más después de este. Así que, espérenlos con ansias. Como dije en el video anterior, esta vez si habrá saludos, así que quédense hasta el final. Pero bueno, que mejor manera de volver que con un video de curiosidades de Plantas vs Zombies 2. Como de costumbre les estaré presentando 20 curiosidades, pero esta vez del mundo que nos toca, que es Vuelta Casete de Neón. Así que sin más relleno comencemos. Con honor, hasta el final. Número 1. Apenas ingresamos al mundo, podemos ver que este se encuentra fuertemente basado, en los años 80s y 90s, por eso el ambiente basado en una discoteca de aquellos años. La Ipsy nunca ha centrado a una discoteca. Hiciste lo correcto. Número 2. Este es el segundo mundo que no tiene ataque sorpresa, ya que el primero fue el salvaje oeste, que por cierto ya hice sus 20 curiosidades, que lo pueden encontrar en mi canal, por si todavía no lo han visto. Así, muerde el cebo. Número 3. Este mundo se encuentra dividido en dos partes, llamados cara A y cara B, respectivamente, esto haciendo referencia a las dos caras de un viejo casete de música, que se ocupaba mucho antes de la llegada de los CDS. ¡HUELE A HISTORIA! Número 4. En el mundo, pasa algo muy raro. ¡Algo anda mal! Ya que en vez de aparecer noche, nos aparece como día, contradiciéndose así, ya que todo está oscuro. ¡Postata! No sé si esto ya lo hayan arreglado, o sigue así. ¡Ah, no chingues, no mames, qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡La p***, madre p***! Número 5. Vuelta casete de neón, es el segundo mundo, en estar ambientado en la noche, siendo el primero evado oscura. ¡Ahora todos quieren llamar la atención! Número 6. Según la comunidad de jugadores de PBZ2, los zombies más molestos de este mundo, son sin duda, el zombies de y melena de metal, el zombie recreativo, el zombie radio casetero, y el zombie breakdance. ¿Ustedes opinan lo mismo? Háganmelo saber en la caja de comentarios. ¡Oh, más despacio, velocista! Número 7. Como dije anteriormente, en este mundo, al ser de noche, se debería usar las setas, como en edad oscura, o como en el primer PBZ, por el motivo antes dicho, pero la mayoría de jugadores, solamente ocupa la seta esporada, porque caen soles. A eso se le llama estrategia. Número 8. Según algunos datos, que he encontrado por internet, la razón por la cual caen soles en la noche, es por los rayos que se ven en la presentación del mundo. Vaya, y yo pensé que eran adien y jedas. ¡A tuscan! Número 9. En versiones anteriores del juego, había un bug, en donde se podía plantar a Tomillo Piempillo, antes de empezar el último batallón, lo que nos ayudaba a nosotros como jugadores, a tener un arma secreta, en caso de un desastre jeje. ¡Qué agradable sujeto! Número 10. Antes de salir la cara B del mundo, ya se venía anunciando con los diferentes objetos, que aparecían por el mundo flotando, o bien en los trailers. Me siento espafado. Número 11. La música para escoger tus plantas, después de que cambia, ya nunca vuelve a sonar en todo el nivel, pero para compensarnos, este mundo es el que tiene, más soundtracks de todos los mundos, teniendo en total 9. ¡Un precio razonable! Número 12. El Dr. Zombie, o Dr. Zombos, de este mundo, es el segundo en no moverse de su sitio, para atacar, ya que el primero fue el de cuevas congeladas, junto a su mamut robot. ¡He empezado Woody! Número 13. Arándano eléctrico, es una de las plantas más fuertes del juego, y la más fuerte del mundo, pudiendo acabar a un zombie sting de un golpe, sin necesidad de un nutriente. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Número 14. Desde la salida de la portada de este mundo, en donde se ve a un zombie agarrando algo, se siguió repitiendo en mundos posteriores a este, también a partir de la cara B, en los trailers de cada mundo, posterior a este se podía ver un pequeño gameplay del mundo, cosa que no sucedía antes. La verdad, las cosas como son. Número 15. Lastimosamente, Tomillo Tiempillo solo se puede usar en este mundo, porque si este se pudiera usar en todos los mundos, estaríamos muy chetados y así se perdería, un poco la esencia del juego. ¿De dónde estás sacando tu información? ¿Cuáles son tus fuentes? Número 16. En este mundo, gracias a los trailers, y su último nivel, se descubrió que en realidad, el Dr. Zombie es realmente pequeño, a comparación de un zombie normal, lo único que lo salva, es su gran inteligencia. Pobre cosita fea. Ese gusano merece sufrir más por lo que ha hecho. Número 17. La zombie purpurina, fue la primer zombie femenina, del juego, ya que antes de este mundo, ni en el PBZ1, se podía ver algo parecido. Charles, el mundo, no es el mismo de antes. Número 18. Remolacha tremenda, no puede ser afectado por el zombie radio casetero, ya que tiene auriculares, lo que le impide la entrada del sonido exterior, por lo que no le afecta, la música de este. Este si es un buen argumento. Número 19. Esto está de más por decir, pero es el mundo con el mejor soundtrack del juego, y en especial mi favorito es el este. Número 19. Y espero que ustedes también opinen lo mismo, o me pueden decir, en los comentarios, cuál es su favorito. Deberías llamarte Bob Elegante. Número 20. Y para finalizar, supongo que ya mucha gente se debió haber dado cuenta, pero bueno, no está de más decir que, el diseño del zombie recreativo, es reciclado, del zombie pulpo, y del zombie de los cielos solo miren el parecido entre ellos.